¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos como siempre aquí a mi canal a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a hacer una receta. Voy a seguir con las recetas de tartas en sartén para dar la oportunidad a aquellas personas que no tengan horno y que puedan también hacer diferentes tartas. Yo la sartén pequeñita, os dejo las medidas en la caja de información, igual que los ingredientes y cualquier cosa que se me olvide. La sartén previamente he echado un poquito de aceite de girasol, un poquito de harina y luego le he puesto dos discos en la base de papel de hornear. Lo primero que yo hago es, yo voy a utilizar esta varilla de mano, podéis utilizar varillas eléctricas, pero lo primero es el queso crema, añadirlo y batirlo, batirlo suavemente. Tiene que quedar una masa suavecita. Cuando ya lo tengamos, todo el queso, pues así como os digo, suavecito, añadimos ya los yogures. Una vez añadido los yogures, mezclado también todo suavemente, que se integre bien el queso con los yogures, pues ya en este paso añadimos el azúcar con la harina de maíz, que se llama maicena. Yo la tengo ya aquí, la tengo ya el azúcar junto con la maicena. La he removido muy bien para integrarla y ahora ya a la mezcla. Y lo mismo, seguimos batiendo un poquito, que quede una mezcla suavecita, cremosa y sin grumos. Una vez ya que consigamos esa mezcla, dejamos de batir. Y ya en este paso, añado la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Que la ralladura de limón y la esencia de vainilla es opcional, pero bueno, yo a mí me gusta esársela. Bueno, pues ya que tenemos esta consistencia, en este punto ya dejamos de batir. Voy a poner el fuego y lo voy a poner a un dos, eh. Tiene que cocer muy muy lentito, para que no se queme. Y en un dos, voy a esperar a que la sartén se caliente un poquito y ya añado la mezcla. Yo utilizo una tapadera. Si no tenéis tapadera, por lo que sea, del tamaño de la sartén en que vayáis a hacer esta tarta, pues la cubrís de papel de aluminio y también os sirve. Ay, perdón, se me ha olvidado deciros que le he incorporado dos huevos. Perdón, se me ha olvidado. He incorporado dos huevos. Primero le he añadido uno y cuando lo he integrado muy bien, le he añadido el otro. Pues nada, a un dos, que se tiene que hacer muy lentito para que no se queme y cuando ya esté hecha, ya os digo el tiempo que me ha llevado. La he tenido 33 minutos exactamente. Pero bueno, esta sartén, ya os he dicho que es una sartén pequeñita. Como siempre os digo, el punto final lo tenéis que poner vosotros. Si a vosotros os gusta un poquito más cuajada, pues la tenéis tres o cuatro o cinco minutos más. Lo que voy a hacer va a ser darle la vuelta, la voy a poner por la parte de abajo, cuatro, cinco o seis minutos, que se dore un poquito y luego ya la pongo en el plato y lo veis. Voy a quitar el papel este que le he puesto de hornear. Mirad. Y ahora la voy a echar, como digo, en la sartén para que se haga por la parte de debajo. Esto también es opcional, si no queréis hacerlo, no lo hagáis. Lo dejáis así tal cual y ya está. La dejo enfriar en la sartén como unos diez minutos y la pongo en el plato y ya os digo el siguiente paso. Después de dejarla enfriar en la sartén, lo que he hecho ha sido meterla en el frigorífico, tres horas y media. Mirad qué pinta, más estupenda, a ver si la apreciáis. Y la verdad que está muy bien, ¿eh? Porque para estar hecha en sartén ha quedado estupenda. Ya os digo, para los que no tenéis horno, esta es muy buena opción, hacer las tartas en sartén. Podéis adornar del tipo de mermelada que queráis. Así sola está riquísima, muy buena, incluso con miel, con nata, como queráis, a vuestro gusto. Ya os digo siempre que el punto final lo ponéis vosotros en todas las recetas. Yo os puedo dar los ingredientes, los pasos a seguir, pero luego ya vosotros ya decidís el punto final que vosotros queráis darle. Yo la voy a poner por encima con una mermelada de arándanos. Si queréis saber la receta de esta mermelada de arándanos, os voy a dejar aquí un vídeo que he editado de cómo hacer esta riquísima mermelada. Una mermelada casera que solamente lleva azúcar, los arándanos, un poquito de zumo de limón y ya está. Y queda espectacular. Pues con esta mermelada le voy a echar un poquito por encima y así la voy a servir. Como veis, mirad qué textura tiene la mermelada. Yo lo que he hecho es que he calentado un poquito el microondas a mermelada para que se quede un poquito más líquida, un pelín caliente. Bueno, pues para que veáis por los lados, para que se vierta un poquito por los lados. A mí me gusta así. Y luego la parte superior de la tarta, al estar un poquito la mermelada líquida y caliente, bueno pues también penetra un pelín por la parte de arriba y queda muy rica. Pero bueno, eso es opcional. Yo lo hago a mi gusto, vosotros hacedlo a vuestro gusto. Yo espero que esta receta os haya gustado. Espero que para algunos os haya sido de alguna utilidad esta receta de tarta de queso en sartén. Si os ha gustado el vídeo, pues como siempre os digo, si queréis darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros. Si lo hacéis, por favor, pues activar la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Y nada amigos, os espero en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.